En este día especial queremos felicitar a cada una de las valerosas mujeres de nuestro municipio y del mundo entero. A nombre del ingeniero José Nelson Gainate Torrico, alcalde de Colcapirua, queremos extender este saludo y este reconocimiento a cada una de las mujeres valientes que día a día luchan, sueñan, se esfuerzan por alcanzar un objetivo y luchando por su familia. A ti querida mujer colcapirueña, feliz día de la mujer. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua, gestión ingeniero Nelson Gainate.